Revive el mensaje de Nicolás Petro sobre el castigo para la corrupción. La ironía de sus palabras resonó en redes. Usuarios en X manifestaron su respaldo a las palabras del hijo del presidente Gustavo Petro. Expresaron su acuerdo de la manera sarcástica. El 16 de enero de 2017 Nicolás Petro Burgos, hijo del actual presidente Gustavo Petro, publicó un mensaje en X ante Twitter que recientemente ha resurgido en las redes sociales generando polémica. En dicho mensaje, el exdiputado del Atlántico expresó de manera contundente su posición sobre la corrupción, manifestando que los corruptos deberían recibir la pena perpetua, una afirmación que tomó relevancia en el contexto actual de las investigaciones en su contra. La reaparición de ese mensaje se produjo después de que se cancelara la citación que tenía Nicolás Petro para comparecer ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Un paso crucial en el desarrollo de las investigaciones en su contra. Sin embargo, la dirigencia se vio vuelta en polémica y se canceló, pues se alegaron presuntas fallas en el proceso de notificación de la citación. Así, en las plataformas digitales se evocaron las expresiones previas del hijo del líder gubernamental, se mofaron de las circunstancias y hasta los participantes en la red consideraron que el mensaje funcionó como un tipo de recolatario para el Nicolás Petro del futuro. Cadena perpetua para los corruptos, publicó Nicolás Petro el 16 de enero de 2017. La publicación cobró significado en la actualidad ya que muchos usuarios en redes sociales han interpretado sus palabras como un mensaje que vuelve en su contra. La ironía de sus declaraciones fue evidente para aquellos que han recordado la publicación y la frase popular, no hay que escupir para arriba porque en la cara le cae, sonó en la conversación virtual, sugiriendo que el hijo del presidente fue alcanzado por su propio pronunciamiento. De esta manera, es fundamental destacar que la pena perpetua no está incluida como castigo en la legislación colombiana, ya que el límite máximo de años de condena es de 60. Sin embargo, es relevante señalar que en el año 2020 el Congreso de la República llevó a cabo modificaciones en esa normativa constitucional, eliminando la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la figura de la prisión perpetua revisable. Así reaccionaron en redes a la vieja publicación de Nicolás Petro. Los usuarios en X expresaron su acuerdo de manera irónica con el mensaje del hijo del mandatario, recordando también el momento en que Gustavo Petro afirmó que no lo había creado, sugiriendo que de ahí proviene la conducta de Nicolás Petro.